Se requiere también apoyar a todos los adultos mayores en sus necesidades, en sus necesidades básicas, tales como el hogar, la alimentación y la atención médica. Hay quienes tienen una familia y cuentan con ese apoyo en la familia. Tienen hijos que están en una edad productiva, que tienen un desarrollo y que forman familia y que por supuesto se ocupan de los padres, pero hay quienes no están en esta situación. ¿Cuáles son las propuestas que tenemos para los adultos mayores? En primer lugar, podemos señalar la universidad y el colegio de capacitación con talleres y especialidades para el adulto mayor. También vamos a crear el hospital de especialidades para el adulto mayor. Necesitamos un hospital que tenga la atención especial de todos los adultos mayores. Necesitamos también impulsar parques biosaludables, parques donde pueda haber un ejercicio físico del adulto mayor. Cuarta propuesta, muy completa, es el tema de los comandores asistenciales. Hay adultos mayores que no tienen una familia, que no tienen un apoyo y que se encuentran prácticamente a la deriva y necesitamos darles ese apoyo mínimo de un comedor asistencial que garantice que los adultos mayores en condiciones de pobreza extrema tengan una alternativa alimentaria. Una quinta propuesta muy importante, la bolsa de trabajo. No es posible que a nuestra gente que tiene la mayor experiencia, que son ustedes, que son los adultos mayores, que ya vivieron una gran parte de la vida, que salieron adelante en situaciones de crisis, de dificultad y que ahí están, ya con 60 años o más, se les desprecie en el mercado laboral. Esa es la visión, la propuesta que tenemos por delante para los adultos mayores en un compromiso que es de justicia. No es una dádiva, no es una acción gratuita, generosa del Estado. Es cumplir con una obligación de justicia para ustedes, para la gente que ya dio lo mejor de su vida en beneficio de sus familias, en un trabajo responsable, digno, generoso y que ahora está en una situación en donde requiere ser apoyada. Gracias.